Damos comienzo a la rueda de prensa de Asier Garitano. La primera pregunta es para la Agencia EFE. Carlos Mateos. Carlos, adelante. Activa el micrófono, por favor. Ahora mismo. Hola, bien, Carlos Mateos, de la Agencia EFE. Primero de todo, una hora por la victoria. Yo quería preguntarle por objetivos. O sea, ahora mismo el equipo tiene 49 puntos. Yo quería preguntarle si tiene 49 puntos en toda la temporada, que es un premio con muchísimos equipos, quien para permanecer, si para usted es una cosa que ya el único que se tiene que presuponer o le da cierto mérito. Y la segunda es, con estos 49 puntos, se sitúa a 9 puntos del séptimo que has indicado a día de hoy. El objetivo del que hablabas cuando llegaste a estar entre los mejores, entendiendo que estar entre los mejores, estar en los equipos de play-off, y que es un objetivo ya casi encarregado, si el objetivo no tiene que ser el ascenso directo. Gracias. Vale. Buenas tardes. Bueno, gracias. No me trates de usted. Y el objetivo a día de hoy es descansar mañana. Ese es el objetivo. Sigue siendo lo mismo. Cada vez intentar estar un poquito más cerca de los mejores, este partido nos va a dar la posibilidad de acortarle algo a Mallorca o a Almería, pero el objetivo, después de una semana tan dura, es por lo menos mañana descansar, recuperar, y estar preparados para entrenar el martes. Ese es el único objetivo que tenemos aquí a día de hoy con el Leganes. Turno ahora para David Pineros, somos Lega. Adelante, David. No te escuchamos, David. No te escuchamos, David. A ver ahora. No te escuchamos, David. No. Vale, pasamos el turno y luego lo intentamos, David. Vale, turno ahora para Onda Cero. Alberto Fernández. Hola, señor. Tengo muy buenas. Enhorabuena por la victoria también lo primero y por esta racha de cinco seguidas. Yo quería preguntarte, sabiendo que tú le das el mérito específico a cada victoria, si a esta le das un poquito más de valor, por el hecho de cómo ha sido partido, más ajustado, más sufrido, quizá más trabajado por parte del equipo, y si de estas cinco, a lo mejor es de las que estás más obvio. Gracias, Alberto. Sí, lo habíamos hablado. Semana de tres partidos. El primero viene de ganar fuera al Batete, pues, bueno, el equipo bien. Segundo, mentalmente, era más sencillo preparar por la entidad del rival, porque era que nos podíamos acercar y podíamos quitarle puntos a todos y la gente mentalmente iba a estar preparado. La acumulación hasta este tercero, por cómo se dio la victoria con el Almería en el último minuto, intuía, creíamos, estábamos convencidos de que iba a ser así. Ya lo habíamos hablado el jueves, después, el viernes también, el sábado también, de la dificultad, primero, porque vienes y se te hace un poquito largo ese tercer partido, y porque el rival era muy bueno. Tenerife es un gran rival, que hace las cosas bien, que compite muy bien, que viene de una dinámica muy buena y que a ti mentalmente te podía costar algo y que necesitábamos no cometer errores, estar muy metidos en el partido y que sabíamos que, tanto para ellos como para nosotros, se podía decidir en alguna jugada aislada, como así ha sido. Nos ha tocado a favor, entonces estamos muy contentos. Nos podría haber tocado, por la entidad del rival y por cómo han competido, que este partido se nos podría haber ido. Pero habíamos visualizado, habíamos visto este partido, el que se ha jugado hoy, y yo creo que el equipo ha estado francamente bien. Estoy muy contento. David Tineros, lo intentamos ahora sí. Sí, se me escucha. Ahora sí, David, adelante. Sí, ahora sí, a qué tarde. Buenas. Somos leva, en primer lugar, en el abono de la victoria. Gracias. Yo creo que se ha ido un poco a la línea de lo que te ha preguntado Alberto, si esta victoria es un poco a donde se ha visto el equipo en peor forma. ¿Lo achacas esta semana en tres partidos o además desde la victoria, ¿qué más te ha alegrado en estas cinco? También es donde crees que el equipo tiene más cosas que mejorar. Y luego, en segundo lugar, te quiero preguntar qué es lo que has tocado, pero no a nivel de moral, sino futbolísticamente y tácticamente, ¿qué crees en qué ha mejorado el equipo en estos cinco partidos? Muchas gracias. Bueno, estoy muy contento porque sabía de la dificultad, porque no es fácil para los jugadores, para la plantilla, tener que ir recortando puntos, saber que tienes tres partidos, pero que cada partido nos llevaba al siguiente, que después de cómo se dio el partido de Almería a último minuto, pues cuesta mucho el siguiente, y encima la entidad del rival, el rival que es muy bueno, Tenerife, y que te va a poner al límite de las situaciones, hacer ver al jugador que esté preparado para esta clase de partidos, y lo hemos estado, y lo podríamos haber igual perdido, o empatado, porque la jugada que nos ha ido a favor, pues le podría haber aparecido al Tenerife también, porque lo han buscado, y han estado muy bien. Pero por eso estoy contento, porque la gente ha creído, desde el primer momento, que hoy se podía dar esta clase de partidos, este partido, y lo hemos sacado adelante, y eso es muy bueno para nosotros. Entonces, ahora, a partir de ahí, volver a descansar, resetear, y bueno, pues entrenadores, ya lo dije, ¿no? Algunos pequeños matices, este equipo estaba haciendo cosas bien, pues bueno, incidir en algunas cosas que vemos o diferente, o que creímos que teníamos que ir mejorando, y en ese proceso, en esa línea estamos, lo que ocurre, que las victorias, pues te dan un poquito de tranquilidad, más alegría, pero siendo conscientes de a dónde queremos llegar, y que es lo que nos lleva hasta ahí, que es la calidad del día a día, y eso no lo vamos a perder en estos meses de competición. Pregunta ahora para el diario AS, para Javier Martín. Adelante, Javi. Hola, gracias. Buenas. Enhorabuena por el tiempo, quería preguntar. Gracias. Por el cambio, más que por el cambio, en el diario 3, y también, por cómo tú estás mencionando los partidos, también por los cambios, ahora, la posibilidad de los dotantes, y para ti también es muy importante, lo que saca el refresco, para mencionarlo en los segundos, porque no tendría que haber vuelto, porque el partido ha tenido un paso ante eso, esas sustituciones en el terreno por partidos. Sí, bueno, creo que es así, que es una parte importante, ya lo he dicho a muchos jugadores, bueno, y a todo el mundo, ¿no? La gente que sale de inicio son importantes, pero los que se quedan fuera en la grada son fundamentales, y no se les ayuda, ¿no? No es fácil, ¿no? Quedarte fuera y entrar en un partido en el que no hay gente, no hay ambiente, frío, no es fácil, pero te marcan, pues, yo creo que siempre las diferencias, y hay ellos también, es otro sobreesfuerzo para ellos mentalmente, para estar preparados, para darle un plus más al equipo, y lo están haciendo francamente bien, ¿no? Y estoy contento, y hoy Javi Áviles, que ha jugado 45 minutos, pues nos ha dado, pues, bueno, esa profundidad, que en la primera parte, pues, bueno, nos hacía falta, ¿no? Y luego, pues, bueno, con el resultado, pues, esta plantilla te da posibilidades de cambiar, o dibujo, espacios, con diferente gente, y, bueno, pues, intentamos equivocarnos lo menos posible. ¿Alguna pregunta más? Carlos Mateos, adelante. Así es, te pregunto, de estas cinco victorias que lleva el equipo, desde que tú volviste a hacer el pecado de él, cuatro han sido en casa, yo quería preguntarte si, con lo que está haciendo el equipo en casa, debería valerle para poder ganar los partidos fuera, o si ganar partidos fuera exige algo más, algo diferente, a lo que hace el equipo en casa, gracias. Vale, no, la idea es lo mismo, es volver a ser protagonistas, es preparar el partido, es saber hacia dónde lo quieres llevar, independientemente de si juegas en casa o fuera, pero, luego, los rivales hoy también queríamos jugar más lejos de nuestra portería, y poder estar en su campo más tiempo, pero no nos ha dejado el rival. Pero, cuando eso ocurre, como hoy, pues hay que apretar los dientes, hay que tener mecanismos para defender, hay que saber sufrir, y todo eso también es parte del juego, del fútbol, de lo que tenemos que hacer, y así veo yo todo esto. Alberto. Sí, yo te quería preguntar por Sergio González, hemos visto que lo has elegido para el once titular hoy, quería preguntarte, ¿cómo le ves a él en una situación general, y qué valoración haces de su partido de la tarde? Muy bueno, no es fácil, ¿no?, para un jugador que, que no sé, ha jugado algún partido de Copa, Liga creo que fue el primer partido, Las Palmas, Lugo, creo que fue de inicio, a partir de ahí, Liga nada, pero como el chaval entrena muy bien el día a día, no tenía ninguna duda de que iba a volver a jugar un gran partido, hoy 90 minutos, pero en Girona salió 30 segundos, y salió con una predisposición increíble, y esos son los que digo yo que son fundamentales para nosotros. ¿Alguna pregunta más? Venga, David, la última. Sí, así es, yo, para caminar, justo antes del partido, hemos visto a muchos cuadros saludando a Sedan, me gustaría saber si has podido saludarle, si has podido hablar con él, ¿no? Sí, sí, además me ha dado una alegría grande, ¿no?, mucho tiempo sin poder estar con él, y sí, le he saludado, le he visto, estaba bien, me alegro mucho de que, de haber estado, de haberlo entrenado, de que esté contento, de que esté feliz, porque para mí, pues como digo, siempre es uno de los míos, o uno de los nuestros, y espero que siga así. Muy bien, muchas gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias, adiós.